Hola, hola amigos. Vamos a hacer ahora unas empanadas salvadoreñas de plátano. Primero vamos a macerar el plátano que ya está previamente sancochado con cáftara bien lavado, claro. Vamos a hacer una pasta o una tipo masita, ya sea con un tenedor, con un vaso. Ahí vamos, vamos haciendo la masita. Ahí la tenemos lista. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la leche, la leche que va a llevar la empanada, que es maiceno, azúcar y leche, ¿verdad? Vamos a mezclar, como ya les hice un video ahí, pueden buscarlo, de lo que es el manjar blanco, es el mismito. Ahora con este vamos a empezar. Tenemos unos frijolitos refritos, que vamos a hacer de frijoles y de leche. Vamos formando lo que es una tortillita con la masa del plátano que ya tenemos. Le ponemos el relleno de leche y vamos sellando, ¿verdad? Tratando de que no se salga, que quede bien selladito, ¿verdad? Haciendo presioncita. Vamos a hacer una de frijol. Ahora aquí hacemos la tortillita y siempre le ponemos lo que es el frijol. Ahí, ¿verdad? Vamos a cerrarlo, tratando de que no se nos salga tan bien. Y luego esto lo vamos a freír. Vamos a pasar por aceite caliente, a dorarlas y ahí está. Tenemos las empanadas salvadoreñas. Las podemos poner azúcar por encima o dejarlas tal cual. Ahí al gusto de cada quien. Aquí las tenemos. Y se las presento a buen provecho. Hasta la próxima.